¿Qué es la acuicultura Balear? La acuicultura Balear es una empresa del grupo Culmarex. Nos dedicamos a la producción de alevines de dorada y lubina y ahora mismo lo que se produce en esta instalación es más de un 50% de los alevines que se producen en España y hasta casi un 5% de los alevines que se producen en todo el mercado mediterráneo de dorada y lubina. ¿Qué es la acuicultura Balear? La empresa surge hace más de 20 años en Águilas, en Murcia y poco a poco fue creciendo hasta la empresa que es hoy Culmarex, que es una empresa ya a nivel nacional. Y en el año 2000, debido a la buena calidad de aguas y el buen emplazamiento aquí en Baleares, fue cuando se decidió que este era el mejor sitio para empezar a producir los alevines del grupo. Nuestro punto fuerte es el alto grado técnico que tiene esta instalación, sobre todo en el ámbito genético, desarrollo de programas genéticos y en el ámbito de desarrollo de la salud. ¿Qué es la acuicultura Balear? ¿Qué es la acuicultura Balear? Somos pioneros en trabajar con empresas farmacéuticas en el desarrollo de nuevas vacunas y de nuevos métodos de vacunación contra las enfermedades que luego van a tener los alevines en el medio. Mi nombre es Alberto Morente Martínez y soy el director de producción de alevines de acuicultura Balear.